Estaba solo recargado en un barril, nada de tonto, la cerveza estaba ahí Y toma así, poner dinero, ya está, eso es muy sincero Dice, no sé por qué seré tan golletero Muero chaparro como el doctor Chapatín, canta bonito hasta parece cepillín Dicen los niños, miren lo que viene ahí